Es una locura total, parece que algo está pasando en el estacionamiento, lo acaba de decir en este momento Adam Pearce. No se trata de si viene o no Bobby Lashley porque tiene chamba todavía, se trata de cuándo va a venir y es lo que va a conversar esta semana justamente con el Todopoderoso. Yo estaba oyendo la conversación entre ellos y estaba oyendo los griteríos allá afuera. Tantaba de dividir la atención pero hay un límite. El siguiente combate es lucha por equipos, pautada a una caída. Acompañados al ring por Mishin, Miyajin y el fenomenal AJ Styles. Damos la presentación oficial a The O.C., Lou Gallows y Carl Anderson. Ahora ellos son como muchos, ¿verdad? Para competir contra la Academia Alpha que son solamente dos. ¡Esto me huele a pescado! ¡Ya venimos! ¡Cabulga!